Te propongo que la escuchemos y después hacemos un pequeño análisis. Te contaba al principio del programa que íbamos a hablar con Marina Costa, directora de Comunicación de Analogías, sobre un nuevo trabajo reciente, recién salido del horno, un estudio nacional de la consultora que tiene que ver con el mes de septiembre y que cuenta ahí algunos números interesantes. Marina Costa, Sergio Rosso te saluda, bienvenida a Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá andamos. Bueno, yo contaba que hay un estudio reciente. Preguntarte cómo está el escenario electoral después de las PASOS y si hubo algún cambio. Mira, Sergio, esta encuesta que nosotros publicamos la semana pasada nos sirve para compararla con una que nosotros habíamos hecho a pos PASO la semana siguiente. Bien. Y te diría que lo que estamos observando es que hay una estabilidad, ¿no? En los números, con una leve mejora la Unión por la Patria, que equivale a una caída de también un punto de Amilei. Es decir, Amilei cayó un punto, Unión por la Patria subió uno. Digamos, es un movimiento muy moderado, pero movimiento al fin. Me parece que lo otro dato también interesante es que lo que estamos observando es que el principal movimiento de los casamientos del voto es el que se está dando desde los votantes de Rodríguez Larreta hacia el espacio de Amilei. Es decir, Bullrich no logra consolidar ese voto y eso es lo que hace que el espacio de Amilei haya crecido también. Un poquito, pero crecimiento. Bien. ¿Y cuáles son esos números, digamos, en porcentajes? Bueno, lo que estamos observando ahora, entonces, es un escenario de balotage entre Libertad de Avanza con 31 puntos y Unión por la Patria con 28, un escalón más abajo y en el espacio de Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, con 11% de indecisos. Bien. O sea que vos, el análisis, el estudio, no prevé, al menos por ahora, ningún escenario de que algún candidato, particularmente Amilei, gane en primera vuelta. No, no estamos, por ahora no estamos viendo ni que él logre el 45% de los votos afirmativos, ni que se ve tampoco nuestro escenario de 40 puntos sin diferencia de 10, ¿no es cierto?, con el segundo espacio, en este caso sería el oficialismo. No estamos viendo ninguno de esos dos escenarios. Bien. Apelando a tu experiencia, digo, en tantas campañas, a tu análisis, ¿qué pasa, digo, como para que lo entienda el oyente, ¿qué pasa con los pisos y con los techos de los candidatos y cómo juega eso a partir de ahora? Bueno, observamos claramente... A ver, yo lo primero que diría, Sergio, es que el tablero electoral se está reordenando después del impacto que causaron, ¿no es cierto?, los resultados de las FASCO. Sí. Por lo tanto, todos los análisis que podamos hacer ahora, digamos, son análisis como muy prematuros y muy recientes porque ese escenario se está acomodando, ¿no? Bien. Todavía no está firme. Uno podría pensar que cuanto más cerca estemos de las elecciones de octubre, ese cuadro se va a ir reordenando, se va a ir acomodando y eso ya nos va a permitir hacer lecturas más profundas, ¿no? Bien. Yo diría que en el caso del oficialismo, el techo, digamos, ese 28% que nosotros vemos sobre que tiene unión por la patria, no está cercano a lo que sería el techo del peronismo. Bien. En general. Del espacio de mi ley, a ver, lo que hay que decir, Sergio, es que todavía hay que analizar muchos, muchos porcentajes que nos van a permitir jugar con esto de los techos fundamentalmente, ¿no? Bien. Porque de los pisos parece que ya más o menos está ahí sentado. ¿Por qué decir muchos porcentajes? Porque no solamente tenemos que saber cómo van a votar los indecisos, tenemos que ver también cómo van a votar aquellos votantes, por ejemplo, que no participaron de la PASO, que van a participar ahora de las generales. En general, la experiencia histórica demuestra que entre la PASO y las generales aparecen cuatro o cinco puntos más, ¿no es cierto?, de concurrencia. Tenemos que ver cómo van a votar aquellos electores que votaron a las fuerzas que no pasaron las PASO. Bien. Tenemos que ver si el voto en blanco continúa con ese porcentaje o si se va a efectivizar en votos afirmativos. Y después también tenemos que ver algo muy característico del comportamiento electoral en las elecciones generales, que es el funcionamiento del voto útil o estratégico, ¿no? Entonces es como que hay que analizar muchas cosas y todos esos números van a impactar definitivamente en ese cuadro. Clarísimo, clarísimo, Marina. Del estudio, ¿se desprende, digamos, se puede saber, por ejemplo, quiénes votaron a Milei, si hubo jóvenes, entre qué rango, qué pasó con Unión por la Patria también en el mismo sentido? Mira, lo que podemos analizar respecto de la composición del voto de la ultraderecha, lo que vemos es que presenta un sesgo marcadamente masculino, ¿no?, con un segmento joven, ¿no?, el comprendido entre los 16 y los 29 años. Allí él tiene, en ese segmento particularmente, él tiene una intención de voto del casi 40%, ¿no? Digamos, es muy, digamos, el sesgo también ahí en ese electorado es muy marcado. Después, tanto Bullrich como Massa presentan más regularidad, ¿no?, en los segmentos del, bueno, ya sea, perdón, en las variables de género, edad y nivel educativo, digamos, más o menos se mantiene. Bien, te diría que Massa crece a medida que aumenta la edad de los encuestados, es decir, él obtiene mayores adhesiones mientras Massa aumenta la edad. Bien. Actualmente se concentra en el electorado a los mayores de 60 años y, por supuesto, también recibe apoyo de los sectores populares. Bien. Marina, nos contabas hace un rato que, previo a este estudio, hace unas semanas antes, pospaso, habían hecho también otro estudio que medían algunas otras cosas. Hay algunas que me interesan saber, como, por ejemplo, ¿ya tiene decidido el electorado a quién va a votar en las elecciones generales? Al margen de esto que vos decías, que, bueno, que hay que ver qué pasa con los que votaron a otras fuerzas, aquellos que no fueron a votar. Pero, ¿qué arroja ese estudio que también realizaron ustedes? Y ese mostraba, ya me olvidé de todos los números. Bien, perdón. Porque quedaron como, no, 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 no me acuerdo exactamente el porcentaje, sé que más de la mitad de la muestra ya había, nos decía que ya estaba definido, no me acuerdo, digamos, este, concreto, el número exacto. Bien, 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 pero sí, en general, más. No, 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 la mitad de la muestra, pero también, como se había repetido ya en otras encuestas que habíamos hecho previo a las PASO, lo que veíamos también era que la gente nos decía que mientras más cerca estuviera de la elección, ahí ya empezaba a definir el voto. Digamos que es una característica. Bien, bien, y te hago la última, prometido, y qué expectativas ante un nuevo gobierno que cambie la situación económica o ante un nuevo gobierno de Unión por la Pátria también, digo, qué expectativas hay en la cuestión económica, básicamente. Mira, en cualquiera de los dos casos lo que hemos visto es que la gente tiene esperanzas, digamos, o es optimista respecto de que un cambio de gobierno, en cualquiera de las dos versiones, como se estaba diciendo, va a traer una mejora económica. Es decir, también de alguna forma esto es un patrón que se explicita, ¿no?, de elección presidencial a elección presidencial. La gente siempre deposita esperanzas en el nuevo gobierno. Bien, Marina, ¿van a repetir algún estudio para ver si se ratifican todos estos números que vos también nos explicabas, que bueno, que hay un montón de variantes, de variables que, bueno, que es necesario seguir, falta, claro. Perfecto. Sí, todavía no sabemos cuándo vamos a hacer el próximo, pero sí, sí estamos monitoreando la situación permanentemente. Bueno, Marina, avísanos, nos mantenemos en contacto, siempre nos interesa saber de números. Gracias a ustedes, aquí un cariño. 18.43, ahí pasaba la nota que le realicé hace unas horas a Marina Acosta, la directora de comunicación de analogías. Bueno.